Y bueno creo que por aquí este nuevo video te paso a mostrar unas recompensas que podemos obtener el día de hoy Y también Garena va regalando el paquete deportista de cobalto El mismo traje que iba a llegar por la gran final de la Free Fire League Pero no se alcanzó la meta y por aquí Garena lo va regalando nuevamente completamente gratis Y también te paso a mostrar el truquito Gente también explica lo que sería el truquito para hacer los 100 bullas Súper fácil y rápido como están viendo por ahí Para obtener el pañuelo angelical completamente gratis Y también nuevas recompensas que van llegando por el evento navideño Y también al final del video estaremos haciendo el sorteo del día de hoy De una recarga de 500 diamantes Todas las novedades que llegaron el día de hoy por la gran final Solamente por jugar una partida podemos obtener lo que es un logo Así gentita solamente un logo por la gran final el día de hoy Que ya creo que ya en un momento ya estaría comenzando la gran final Argentina vs Francia Comenta quien gana gentita Argentina o gana Francia Esta gran final mundial Qatar 2022 Y por aquí solamente por jugar una partida podemos obtener lo que es un logo Otra novedad que está disponible solamente el día de hoy sería la oro royale especial Así gentita último día del día de hoy Mañana ya está finalizando el día de hoy a partir de 10 de la noche Creo que finaliza esta oro royale Solamente usando oro te recomiendo que guardes tu oro También para el día de mañana que va comenzando un evento Donde vamos a poder obtener un traje solamente usando oro El traje deportista cobalto Otra novedad con premio gratis en la región de Brasil Gentita están que regalan lo que es el uniforme blanco de la región de Brasil obviamente Y por aquí solamente por iniciar sesión podemos obtener este uniforme blanco Que es la única región en la cual está llegando gratis A otras regiones llegó por look royale Obviamente donde se gasta diamantes Y por aquí básicamente está completamente gratis Por aquí también está lo que es el pañuelo angelical por 75 bullas Y por aquí te paso a explicar el truquito para hacerlo 100 bullas super fácil y rápido Primero tenemos que copiar el ID del mapa Nos vamos por crea tu mapa Nos vamos por introduce código del mapa El código lo estaré dejando en la descripción Así crack el código del mapa lo estaré dejando en la descripción Lo buscas y como están viendo pues dice madara Es el código Ahí está el código También está el nombre del mapa Lo mejor de este mapa es que termina en menos de 30 segundos Gentita Y pues más demoras ingresando y saliendo del mapa Ya que no importa también si ganas o pierdes Igual te cuente el bulla vale crack Esta es una lucha en androides Como están viendo por ahí Humanos con androides Y pues obviamente en ese modo de juego Siempre ganas Nunca pierdes Todo el mundo hace bulla Como están viendo por ahí gentita Incluso vamos por aquí a dejarnos derrotar Y como están viendo La derrota se convierte en victoria Así de crack La derrota se convierte en victoria Y te cuenta como bulla Así que no importa si ganas o pierdes Pues siempre vas a ser un bulla Y así súper fácil vas a poder completar los 100 bullas vale El ID de este mapa está en la descripción También el primer comentario fijado Si no quieres copiarlo así Desde el hashtag Pues de letra por letra Free Fire Todo con mayúscula También números Lo copias en tu En tu blog de notas Luego ya lo Lo copias de tu blog de notas Una vez que lo copias todo Pues ya lo copias Y lo pegas en el juego vale crack Esa sería una forma de sacar el código O si no la otra forma sería Copiar el URL De este vídeo Y lo pegas en el Google Chrome Así de crack En tu navegador Chrome Y por ahí te deja en el navegador Chrome Te deja copiar Descripción de vídeos vale crack Así que esas son las dos formas De copiar lo que es El ID del mapa Y por aquí como están viendo Ya puedo obtener pues Me tomó una hora O hora y media Por ahí gentita cerca Obtener los 100 Buyas súper fácil Y por ahí pues Esa es la única manera De obtener este pañuelo Súper fácil Y rápido Ya que nos quedan Menos de 15 días No para completar Lo que es esta misión Y obtener el pañuelo Angelical Completamente Gratis Otra novedad Con premio gratis Que va comenzando Va llegando el paquete Deportista Cobalto A partir de mañana Así que a partir de mañana En el evento Triple invierno Solamente usando oro Vamos a poder obtener Lo que es este paquete Deportista Cobalto Es una especie De una ruleta Creo gentita Donde vamos a tener que Obtener unos tokens especiales Por ahí solamente usando oro Vale crack Solamente usando oro No se va a gastar diamantes Para obtener lo que es Este traje Completamente gratis A partir de mañana Estaremos haciendo un nuevo vídeo Por aquí también tenemos Que va llegando Cubo mágico A otras regiones Por el evento navideño Si no llega por el evento navideño Aquí en Latam Ya estaría llegando Cubo mágico Por el evento De año nuevo Así es crack Otra novedad Con premio gratis La barba de viejo Que va llegando A otras regiones Solamente a dos regiones Región de Bangladesh Y también de Taiwán Garena Está que regala La barba pelirroja Pero aquí en Latam Todavía no hay nada confirmado De que estaría llegando La barba del viejo Gratis Vale crack No hay nada confirmado Nada oficial Los calendarios Que ya se van filtrando Pues no aparece La barba del viejo Así que muy posiblemente Gentita no venga gratis Si no está llegando Nuevamente Con diamantes Posiblemente en un evento De tienda misteriosa O por ahí en algún evento web Como premio secundario Pero donde vamos a tener que gastar diamantes Vale crack Muy posiblemente Porque pues En los calendarios Que se van filtrando Incluso en otras regiones No hay ninguna barba gratis Y novedades Que van llegando A partir de mañana También es el evento Felices fiestas Va comenzando todo el evento Por aquí tenemos Traje a rockero gratis Tenemos una tabla Tenemos un skin de sartén Tenemos un skin de motocicleta Estas recompensas Básicamente ya están Confirmadas Aquí en Latam Pero todavía Gentita A partir de mañana A partir de mañana Solamente por Completar misiones diarias Jugar partidas Jugar con amigos Hacer bullas Derrotar enemigos Vamos a poder obtener Los tokens de globo Para estar arreglando El escenario Así que Para arreglar el escenario Y por ahí Obtener lo que son Las recompensas También a partir del 24 Vamos a poder obtener Lo que es el Paz Elite gratis Así que A partir del 24 Todavía ya esta semana Gentita que viene Vamos a poder obtener Lo que es el Paz Elite Completamente gratis Y este evento Pues gentita Ya va comenzando A partir de mañana Así que se vienen Buenas cositas gratis A partir de mañana Lunes 19 De diciembre Por aquí pasamos A hacer el sorteo De este fin de semana Les dije que comentaran Lo que era su ID Un video especifico Simplemente tomamos El URL de ese video Nos vamos por esta página Que hace sorteo Para Youtube Toma un comentario Al azar Por aquí pegamos El URL Le damos a cargar Comentarios Y por ahí está la miniatura Está el canal Está en los comentarios Tiene más de 200 comentarios Del cual solamente Estaría saliendo Un ganador Ponemos suplentes Dos por si acaso El ganador No haya comentado Su ID Muy importante Suscríbete al canal Y comentar tu ID El ganador es Brand Clash Royale Y por ahí Pues no ha comentado Su ID Suplente número uno Es Milan Mendes Que pues sí Crack tampoco Ha comentado su ID Pasamos con el suplente Número dos Que es Diana Laura Del Ángel Hernández Que ha comentado su ID Así que Diana Ya sabes Simplemente me escribes Al Instagram Para estar coordinando Tu recarga De 500 diamantes Más la recarga Doble Te estaría llevando Prácticamente Más de 1000 diamantes Así Gentita Más de 1000 diamantes El día de hoy Completamente Gratis Y si tú no ganaste No te preocupes Todos los fines de semana Todos los domingos Estamos sorteando 500 diamantes Para un ganador Solamente suscríbete al canal Seguirme en mi página De Facebook Y comentar tu ID En cada video Que vaya subiendo Un saludo Para estas personitas Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!